Soy una mujer de clase media. Soy un hombre de clase media. Somos una pareja de clase media alta. ¿Cómo? Perdón, perdón. Clase media. Vivimos en una zona residencial. Sí, no son casas unifamiliares. No, son comunidades. Manzanas cerradas, digamos, con un espacio interior abierto. Sí, con jardín, piscina. Pista de tenis. Un local para actividades lúdicas. Para fiestas de cumpleaños de los niños, por ejemplo. Tenemos dos niños. De cinco y nueve años. Sí, los hemos tenido... Preciosos. Sí. Antes vivíamos en pleno centro. Horrible. ¿Bajar a la calle con los niños en pleno centro? Un tráfico. Podrías encontrar un vómito nada más salir del portal. Un ruido. Cristales rotos, basura. Una cantidad de gente. Horrible. Ahora vivimos... Es una zona que antes quedaba algo apartada, la de ahora, que era de fábricas y eso, hace mucho tiempo. Sí. Había una industria papelera, creo. Debía oler aquello que... Y ahora todo es residencial, con mucha zona peatonal, mucha zona verde. Un bosque, prácticamente. Es una gozada con niños. Nada más salir, ya están jugando. Sin ningún peligro. Nuestro ámbito profesional es el sector financiero. Sí, que casi da como un poco de vergüenza, ¿no? Y decir que trabajas en un banco y más aquí, en televisión.